Hoy en el único programa que combina lo mejor de los deportes con el tercer aniversario de que Martin McFly viajó a 2015 1.21 gigawatts, bitch ¿Cómo le fue a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018? Estoy bien viejo Habrá circuito de Fórmula 1 para mujeres Todos van a chocar wey Lamentable muerte en el fútbol México Esta quinta temporada de su programa deportivo favorito ha sido una de las más tristes Y desafortunadamente en esta ocasión no es la sexo El pasado 19 de septiembre de 2018 se informó que Marbella Ibarra Fundadora y exdirectora técnica del equipo femenil de Xolos de Tijuana Fue reportada como desaparecida Lamentablemente el 15 de octubre de 2018 lo peor se confirmó El cuerpo de Mar fue encontrado sin vida envuelto en cita plástica y marcado por hombres Sin embargo preferimos recordar a Mar como se le veía en las canchas Con su eterno pantalón beige, su cabello corto y lentes oscuras No dejaba de presumir su chaqueta roja de las Xolos Antes de que los partidos de mujeres se vieran por televisión Ella los transmitía y narraba desde su cuenta de Facebook Ibarra no fue futbolista profesional Sino una abogada que trabajó en las oficinas del Ministerio Público de Tijuana Su tiempo libre lo dedicaba al deporte en una de las ciudades más violentas del mundo Quisiéramos decirles que este es un caso aislado Pero no podemos ponernos unas vendas en los ojos Y sabemos que esto ya es un problema muy grave en México No solamente en el deporte sino en general Llamado feminicidio De acuerdo con cifras del secretariado ejecutivo Solo entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018 Se registraron 3.095 muertes de mujeres debido a feminicidio Homicidio doloso y homicidio culposo Al hacer peor la situación Entre enero y julio de 2018 Se habían reportado más de 10.000 abusos sexuales Más de 6.000 violaciones simples Más de 1.600 violaciones equiparadas Más de 1.600 denuncias de acoso sexual Más de 700 de hostigamiento sexual Y 3 incestos Sin olvidar que se tienen registradas Más de 8.500 mujeres desaparecidas Así que en honor a Mar y a todas aquellas mujeres Que han perdido la vida o se encuentran desaparecidas Esperemos que estos datos que ahora conocen Ayuden un poco a tomar conciencia Del problema que viven las mujeres ayer Y no deberían pasar por él Y para la familia de Mar Les mandamos un fuerte abrazo Y pronta resignación Los queremos mucho Y hablando de mujeres Pero ahora en algo más alegre Nos da gusto anunciarles la llegada De una nueva serie internacional de automovilismo Que arranca motores en mayo de 2019 Con la meta de encontrar La primera campeona de Fórmula 1 El automovilismo ha sido dominado por varones Tanto dentro del volante Como en la calle del garaje Y los laboratorios Algunas mujeres han tenido cierto éxito A altos niveles de NASCAR e IDCAR En las últimas dos décadas Pero no ha habido ninguna conductora de Fórmula 1 Desde Lela Lombardi en 1976 La nueva W Series será de ingreso gratuito Busca promover a pilotas Pilotas Y también apoyar a mujeres con carreras De ciencias e ingenierías La serie fue ideada por Kathleen Von Muir Abogada deportiva británica Y financiera corporativa Se le ocurrió hace tres años Cuando estaba en su licencia por maternidad La idea es empezar con carreras en Europa Y eventualmente que haya carreras Tanto en Norteamérica Asia y Australia Precisamente como se hace en la Fórmula 1 para uno Los autos que se usarán Son los mismos modelos TATUS De la Fórmula 3 Que sirve como trampolín para la Fórmula 1 El monto total para los premios Es de un millón y medio de dólares Quien gane la temporada Obtendría 500 mil dólares Y el resto se repartirá Hasta quien quede en la décima octava posición Se espera que participen 20 conductoras En un inicio Que serán elegidas por medio de un proceso Que incluirá pruebas en la pista Análisis con simuladores Así como exámenes de ingeniería técnica De actitud física Y de manejo de medios Donde también estará incluido Que tan guapas están La serie ya cuenta con el respaldo De varias figuras destacadas Del automovilismo Dos integrantes de la junta de asesores Son David Colhart Quien ganó 13 veces grandes premios En su carrera En la Fórmula 1 Y Adrian Newey El ingeniero de diseño Con mayor éxito En la historia del automovilismo británico Contribuyó a 20 campeonatos mundiales De pilotos y de constructores Con estuderías Como Williams, McLaren Y Red Bull Racing Aunque creemos que esta no es la solución Para incluir a las mujeres Dentro del mundo del automovilismo Si es un gran paso Para poder tener más pilotas Y apreciar la disciplina Que han demostrado en otros lugares Seguramente será un gran espectáculo Ver cómo manejan sus monoplazas Por las mejores pistas del mundo Sin choque Los Juegos de la Juventud de Buenos Aires 2018 Ya son historia Y forman parte de la misma El primer desembarco De la bandera de los 5 anillos Y la antorcha olímpica en Argentina Dejaron hitos deportivos, culturales y sociales Que quedarán para el recuerdo vivo De 12 días inolvidables Y la posibilidad de tener Juegos olímpicos en ese país En 2032 Pero antes de hablar De lo que dejó este evento Tomemos un DeLorean Y veamos cómo le fue a México Porque hashtag es por Lepsia Y ya saben Que nosotros queremos pelear Afortunadamente no tenemos mucha queja Ya que se obtuvo la mayor cantidad de medallas En este evento Con 17 preseas Fueron 5 de oro 4 de plata 8 de bronce Superando la actuación que se tuvo en Singapur Donde se obtuvieron 7 medallas olímpicas Y en Nike 2014 Donde se obtuvieron 14 Aunque los medios armaron un desmadre con estos datos Algunos dieron a conocer Que se sumaron un total de 18 medallas Otros que 17 Y algunos más Que son 13 14 O sea le voy a decir a tu bolita ¡Son 13! ¡Son 13! ¡Son 13 aquí! ¡Son 13! ¡Son 14! Y finalmente en el medallero oficial Dice que nada más tenemos 12 medallas Así que aquí en Esporlepsia Les vamos a explicar Como está este pedo Y este desmadre En estos juegos existe un truco Hay dos tipos de medallas Las del Comité Olímpico Nacional Que entran en el medallero oficial Y las internacionales Que no entran en el medallero oficial La diferencia es que en las pruebas internacionales Se puede participar por equipo Estos pueden ser mixtos O conformados por representantes de distintos países Las cuales sirven para impulsar la unión entre países Y de esta manera Restando las competencias internacionales México únicamente acumuló Un total de 12 medallas 3 de oro 3 de plata Y un total de 6 de promesio Nada más mal Esperamos que esto se traslade a nuestros atletas Para Tokio 2020 Para que veamos a México más arriba en el medallero Y con más triunfos ¡Hasta aquí su ataque deportivo semanal! No olviden suscribirse Darle like y compartir un chingo este video Yo soy Marti McFly Y yo soy el Doc Brown Y solamente queremos desearles que No la cruces o leen esta semana Bye bitches Nos vemos en el futuro Todo eso quedó grabado Quedamos así como Por cierto Yo como que no reaccion Yo estamos en el futuro ¡Gracias!